Sexy Yard, baila criminal, mueve todo tu cuerpo, échalo para acá, se puede ser tu pasión, Carolina Heardstein, number one para toda la yard, dice Sexy Yard, baila criminal, mueve todo tu cuerpo, échalo para acá, se puede ser tu pasión, Carolina Heardstein, number one para toda la yard. Y sorpresa, dale ser la pizza, ya se menean, hay que tirar las piedras, bien bien coquetas, activación completa para todas ellas, y para que se meneen cuando el mambo ya empieza, empieza para los girls. Movimiento total, de tu cuerpo gay, no te detengas, solo diga a estar, para ponerte a bailar, mi sinyal, libera tu circuito de estación de mujer, vente a la sensación, en tu cuerpo darte que sea que reggae musica al cantar, ahora que sale en number one para todas las mujeres. Movimiento total, de tu cuerpo gay, no te detengas, solo diga a estar, para ponerte a bailar, mi sinyal. Con Milano, a ver si tu amor va a conquistar, no me importa lo que digas, nunca me voy a quitar, te digo chica sexy, ven para acá, para demostrarte que te quiero en verdad, me gusta tu cuerpo y tu forma de caminar, pensaba que te semaba y que te vienes a cantar. Tiene arte, pero no te envía para estudiar y arrosar. Con la puerta del fe y venga representada, Carolina HerStyle. Sexy girl, baila criminal, no me importa todo tu cuerpo, échalo para acá, 100% de la diversión, Carolina HerStyle. Number one para todas las mujeres. Sexy girl, baila criminal, no me importa todo tu cuerpo, échalo para acá, 100% de la diversión, Carolina HerStyle. Number one para todas las mujeres. Número uno.